Ya la gente está loca, pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos contigo, ya tengo unos planes Mezó el sabor de la mujer, pero en mis labios preguntan ¿A qué tu boquita sabe? Detrás de ella hay unos pales, pero ninguno conmigo sale Más tales te voy a decir y visto yo te lo dije, pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí en la mía maquinando, imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoqué Tú no me conoces, pero yo te conocía Por ti yo tengo una moda, suelta la sangría Sé que no tienes dueño, pero hoy tú vas el mío Si quieres quédate esta noche, aunque te vaya de día Mírala bien, bailando solita Hasta que me acerque y me ponga de frente Sé que todo el mundo me viene, no me importa la gente Y es que tú no sabes que tú y yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo, ya tengo planes Mezó el sabor de la mujer, pero en mis labios preguntan ¿A qué tu boquita sabe? De atrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir y visto yo te lo dije, pero por ahora Imagínate que manda en el jacuzzi Se me pone honey con el tosy Su pussy tiene que estar bien juicy DJ, todavía no me cambia la music Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Te tengo cerca y me desespero Haciendo celebrito, formando a un casero Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loca porque coja el anzuelo Que su cuerpo me lo voy a comerla entero Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo, ya tengo planes Mezó el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan a que tu boquita sabe Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir y visto yo te lo dije, pero por ahora Manu DJ, métele con clase Solo te vamos a volver los pies Toda por ahora Que su x NASA Be ficará bien размestado ¡Son��! ¡Anj等!!